Voy deprisa, siempre en conatra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptar, no es así Tonterías nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí, desde que te vi no te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí, desde que te vi no te dejo de pensar Porque tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo de volverte a amar Es importante para ti